Bueno, es domingo 15, anduve a la mañana ahí recorriendo unos lotes de soja para ver la humedad y bueno, ahora me vine acá a este campo que tengo un cliente que tengo que sembrar un maíz bueno, estuvimos revisando con él y me dijo que sí, que lo sembrara, que tiene humedad así que armar las placas a la sembradora y que es otra semilla lo vamos a sembrar así, lo dejamos enseguida, vamos a aprovechar que está fresco ahora si lo sembramos enseguida y bueno, y a esperar una lluvia, humedad va a tener para el perfil abajo tiene humedad así lo vamos a poner un poquito más hondo, que quede ahí en la humedad y bueno, y jugarse a que llueva en los próximos 15 días pero bueno, humedad ahí para que arranque ahí, así que vamos a jugar el Preyzen, esto es para las vacas para aplicar, así que ellos lo necesitan con fecha, así que bueno, vamos a meterle así lo hacemos lo vamos a arrancar hoy, así que mañana ya se lo termino así que bueno, me voy a cambiar un poco las placas de la sembradora así que sí así, así lo dejan, y sí, tanto acá está sin ancho con todos los atraves ¿Quién lo va a cantar? Vale, yo me cansé Ahora va y los enganchás allá solo ¿No le doy a viajar? Allá en el playón Ah, me hizo cansar las patas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿No era que no tenía fuerza? Vamos, fuerza, fuerza Que gimnasio ni gimnasio, acá tenés, mirá Vamos, sí Vamos un poco más, vamos un poco más Dale que ya está ¿Para qué te falta el aire entonces? Buen día Bueno, acá estamos Ya con el sembrano de maíz Maíz tardío Siempre arrancamos cerca del 20 Pero bueno, ahora El cliente quiso arrancarlo un poquito antes Así que aprovechamos Y adelantarlo un poco Y vamos sembrando un pedazo de maíz tardío Las hojas ya tenemos bastante dominadas La de primera queda un poco más Así que Me queda un golpe de agua Terminaremos de sembrar la soja primera Y ya después arrancaremos con la Con la de segunda Sobre los javés y sobre los fríos Pero bueno, ahora vamos con esto que va lindo Y para hacer de maíz ahora Tengo dos nuestros Y una parte de chacra nuestra Y después bueno, el cliente como esto Y el trabajo para afuera Así que vamos De un poquito vamos adelantando Y acá andamos Con la vieja de metal Vuelta y vuelta Con la Con el maízito Así que bueno Vayan viendo nomás A ver qué hay ¡Suscríbete! Vamos a ver como anda fertilizante, semillo, porque hay unas cuantas vueltas y en esta no tengo, no tiene monitor, así que no te avisa nada, hay que andar a ojo nomás. Vamos a agarrar la cabecera, damos la vuelta y pegamos una mirada toda como esta. Tire semillas, que este todo bien, pero acá no hay monitor, no hay sensor de bajada, nada. Damos la vuelta con la pata y mirá nomás, todos tiran por acá. Y tenemos un poco para dar un par de vueltas, todavía tenemos. Para dar una vuelta nomás tenemos. Bueno, todo bien, todas las ruedas puestas, vamos a dar una vuelta más y cargamos semillo. A ver qué pasó acá. Me meten las cañas en el tubo de bajada y tapa el fertilizante. Cuando sembrás maíz sobre maíz, con esta máquina tenés este problema. Tenés que andar mirando cada rato porque se mete en las cañas, levanta la cuchilla, las cañas y las tapa. Metida entre el tubo. Metida entre el tubo. Metida entre los tubos. Los tubos. Metida entre los tubos. Metida entre el tubo. La ropa. De la ropa. Metida entre el tubo. Terminamos la siembra con Agustina Vamos a enganchar y nos vamos A ver Al revés ponete de ese lado Bueno, dale ahí Dale uno más Bueno, dale vuelta abierto para que no te toque acá Agustina Listo, nos vamos Terminamos el maíz acá en este lote Y bueno Vamos a dejar para el campito de guardar las cosas Y esperar que llueva nomás Esta sí que está bravo Desparejo la tiene todas Igual Hay que arrancarlo alguna vez La desparejo pero bueno, hay que sembrarlo Vamos a tirarle un poquito más de semillas Y ya está Por este lado de la De la De la De la De la De la Así que vamos Así que vamos Tener un golpe de agua de vuelta Para que se revive y poderlo Humigar de vuelta Pero Pero abajo hay buena humedad Tener buena cobertura el lote Tiene buena humedad acá Donde cae la semilla está Ahí tiene Está Más Más rosa así que Eso es lo bueno Está frío lo único pero Pero humedad ahí Es el único lote que tenemos hoy con humedad Los otros Ya paramos de sembrar por Por seca Así que lo Vamos a seguir a este Sobre todo para Para controlar el Y no dejarlo avanzar Y que no nos complique Así que bueno Esa era la La idea de este lote Son lotes Nuevos No son gran cosa Pero Hace un montón de años Que no se siembran Así que El hecho de De estar descansado No va a dar margen En 4 o 5 años De acomodarlo Y Llevarlo En un futuro A pastura Y Y junto con el otro lote De trigo que veíamos El otro día En un futuro Llevarlo a ganadería Y la idea Estamos Planeando Llevarlo Para ese lado Pero mientras tanto Sombrando un poco de soja Para Para limpiarlo un poco Anoche parecía que iba a llover Me traje el camión para el galpón Que teníamos semillas arriba Todavía Y Me parece que la corrimos La tormenta Con la Con la guardada del camión La próxima vez lo dejo Capaz que llueve Así que bueno Me voy con el poderoso De vuelta Para el campo Así dejamos semillas Allá Para la sembradora No es muy ligero La unidad Pero es arrancador Ahí Bueno Que necesita A que tiene el corazón Mercedes Vamos a ver el poderoso Para el campo Bueno Anda Ya Terminando Con el pesito Estos son Contrenos brutos De las pentucares Por lo menos Veinte años Así que Nos vamos a manzar Este año con soja Y A poco se van a ir acomodando Muy golpeados Desparejos Pero bueno Este año Le hacemos soja así nomás Y El año que viene Ya lo Le pasamos el disco Y lo acomodamos un poco Para Para seguirlo Por unos años Si ya quieren Espige A A A A A Bueno, última cargadita para terminar este lote, ya se termina el pedacito que estábamos Sembrando No nos vamos a arrepentir de una semana sin el febrero De haber sembrado, pero bueno Hay que ir adelantando algo Ahí nos vamos para allá, para el campo de vuelta Vamos para la sombra con el chiquito Nos puso calentito acá dentro del sol No le anda el aire acondicionado, hay un problema que tenemos, de un caño hay De pasadita quería mostrarles la bici esta que está a tomo una altura barra Así que vamos caminarlo un poco adentro, ver como está Si nos dejan las abejas, porque están bastante bravas también Está en flor así que hay bastante abejas trabajando A ver si alcanzan a escuchar el zumbido La abeja acá cumple papel fundamental para polinizar Porque estas bici son para semillas Y quieras o no cumples su función y bien que lo cumplan acá Esta bici estaba mezclada con avena Se sembró alboleo Es un enredo caminar acá pero Pero está brava la cantidad de abejas que hay No vamos a molestar mucho porque nos van a sacar de raje Pero miren la altura que tiene la bici acá Alcanzan a ver ahí Impresionante, impresionante las abejas que hay también Acá tengo un amigo que trajo unas colmenas La verdad que le van a producir miel si Bueno espero que lleguen a buen término las bici estas Si nos acompaña el clima Viene medio durito de llover pero bueno Estaban, estoy viendo acá que tengo bastante también Alguna peste de hoja No me animé a traer a tirarle un fungicida porque está muy alta Y ya hago mucho daño con el fumigador pero No sé si no metí la pata Porque las veo con bastante daño de hoja abajo Pero arriba se ve bien Vamos a ver como sigue Bueno les quería mostrar eso nomás Bueno esto es todo por este video El próximo ya calculo que vamos a andar con algún corte de avena Y bueno vamos a tener que parar la siembra Porque está muy seco así que vamos a parar la siembra Vamos a acomodar un poco las cosas Lavar un poco que tenemos bastante tierra Capaz que la liga la camioneta también y la lavamos Y para el próximo video vamos a... Tengo acá la poderosa tapada Así que vamos a empezar con la puesta en marcha de la aileradora No sé bien que marca es Pero... Pero que tiene año, tiene año Así que bueno vayan viéndola En el próximo video van a descubrir que lo que hay acá abajo está Lolo Sorpresa con esto Algunos ya la deben conocer Y deben estar sabiendo que es lo que hay Bueno, nos estamos viendo en el próximo Saluditos, saludos Chao